Música 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 Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a una nueva crítica En el que vamos a hablar de un pedazo de peliculón Que es Jeepers Creepers No, no, ahora en serio Vamos a hablar de Jeepers Creepers, que menuda mierda Spoilers, ¿eh? ¡Comenzamos! Pues bien, ya he podido ver Jeepers Creepers Reborn, porque básicamente se ha filtrado. No tengo problema en decir que la he visto pirata, porque es una película que en serio dudo que llegue a España en algún momento. Fracasó en su estreno limitado en cienes en Estados Unidos, y aquí en España son muy suyos. Si no están seguros de que va a tener éxito, no lo traen, solo así. Así que eso. La película está dirigida por Timo Burenzola. Este hombre realmente hace honor a su nombre. O sea, Timo ya ha hecho películas como Iron Sky, que son bastante flojas, pero bueno, son mil veces mejor que esta. Y de hecho ha hecho varias, creo que, a ver, en 2019 sacó Iron Sky de Coming Race, en 2012 Iron Sky, la primera. Y en 2022 Iron Sky de Ark, tiene prevista. Con Udo Kier, que también, madre mía, ese hombre está, va a lo que está. Jeepers Creepers, comienza mal, continúa mal y termina fatal. Eso es un poco un resumen de lo que sería esta película. Tengo varias cositas que comentar. Al principio del vídeo he dicho que haría spoilers, pero no sé yo si voy a sacar muchos spoilers, porque tampoco hay mucha chicha que contar. La trama de la chica que está embarazada, a mí, la verdad es que me ha importado una mierda, entre cero y nada, sinceramente. Hay un punto en el que sí que me ha gustado, que es cuando se ve por primera vez al Creeper arrastrándose por el bosque para reformarse. Pero dudo mucho que el personaje solamente con gusanos, en fin, ya esté como perfecto, ¿no? Es bastante aburrida, el inicio es aburrido. Dee Wallace no salva la situación tampoco, de hecho no aparece ni acreditada en Film Affinity. Pero bueno, Dee Wallace, que es una mítica en esto del cine, sobre todo el terror. Ya sabéis que ha aparecido en Critters, luego en Critters Attack y en muchísimas otras películas. Pues mira, está porque tiene que estar. Sí que es verdad que me ha hecho gracia ver, por ejemplo, la casa que se vio en la primera peli, pero es que poco más. El diseño del Jeepers Creepers tampoco me ha gustado. Es un diseño muy diferente al que hemos visto en la trilogía, que si bien no es una trilogía redonda, porque su tercera parte es bastante inferior, pero gracias a esta película creo que la trilogía es más redonda de lo que era hasta ahora. Ya digo, el diseño, el maquillaje y demás, el maquillaje está bien, pero el diseño no me gusta, no me termina de gustar este Jeepers Creepers. Lo veo muy diferente y en ocasiones no parece ni una película del Creeper. Hay alguna muerte que está decente, lo tengo que decir. La primera, por ejemplo, es el tío que está meando, que le atrapa con la cabeza. Oye, no está mal. Pero el resto es un poco tal. Ya digo, la trama de la embarazada es como muy WTF. Quieren darles un tono místico a todo el rollo, que no acaba de cuajar y no acaba de cuadrar bien. Después hay una parte del final, creo que cuando están subiendo, antes de matar al Creeper, de lanzarle la cruz. Creo que es una cruz. Sí, de lanzarle la cruz los dos personajes desde arriba, mientras la chica está abajo, la embarazada, cuando están subiendo arriba, si la has visto en buena calidad, se nota todo tan puto falso. O sea, ya no solo la pantalla verde del fondo, sino por donde están subiendo, también se nota que está superpuesto. También se nota que no están subiendo ni siquiera por una especie de falso tejado hecho de madera real, sino que habrán subido por algún tipo de plataforma verde y han añadido el skin o la skin de un final de torre. O sea, queda, en serio, fijaos bien, queda superhorrible como están superpuestas todas las imágenes y ese 3D o esos efectos tan mal hecho, de verdad. Y es que, no sé, ya digo, es aburrida al principio lo que es la trama de, bueno, la trama, lo que es lo de Lee Wallace, se hace aburrido, pero es que ya es aburrido constante. Es decir, en el festival, la escena del hotel, de la chica cambiándose tal, pa' qué. Hay muchas cosas que se hacen porque sí. El momento en el que están en la casa sí que se hace un poco más interesante, aparece más el Creeper y demás. Pero, como digo, su diseño no me termina de convencer. Entonces, como su diseño no me termina de gustar, hay muchas cosas ahí que me sacan. Que me sacan y muchísimo de lo que es. También es verdad que hay muchos efectos especiales que son muy cutres. Es que hasta los pájaros parecen totalmente falsos. No sé si serán falsos o no, pero parecen totalmente falsos. No sé, los protagonistas, los... Es que lo veo, el camión, pues bueno, pues es otro detalle que esté ahí. Yo entiendo que haya problemas con Víctor Salva por lo que hizo, que ya pagó, por cierto. Y por... Ah, por cierto, el festival de horror, vaya puto aburrimiento también. Pero bueno, entiendo que lo hayan echado a él y a todo su equipo para hacer algo totalmente nuevo. Pero es que creo que es un error. Nadie conoce a su personaje mejor que su propio creador. Y yo creo que por lo menos, si no lo quieren ahí, por lo menos como consultor tiene que estar. Porque es lo que digo, nadie conoce a sus personajes creados como el propio creador. Y aquí se nota que han cogido una idea básica del creeper y la han metido ahí. ¿Hay referencias a iconos de terror? Pues sí, se puede ver un Pennywise ahí de fondo, a un Beetlejuice, a un tal... Pero ya está, poco más. Y ya digo, la trama de la embarazada en un principio puede pintar guay. Pero realmente es que se desinfla totalmente. Se desinfla totalmente, al menos para mí. Ya digo, la parte de la casa sí que está más interesante. Porque por lo menos puedes ver cómo siempre está acechando a los personajes y demás. Pero poco más. Cuando les ve a través de la puerta, la escena del ojo... Yo qué sé. Es que no... Y mira que el tráiler no parecía tan malo. ¿Vale? A partir de las críticas ya te empiezas a asustar. Pero el tráiler no parecía tan malo. Y bueno, la escena cuando le dan el... Cuando le tiran la cruz desde arriba y empiezan a pasar los pájaros. Todos falsos, todos... Es que, de verdad... No, no. Para reencarnar hacia el demonio, mejor te estás quieto. Y no lo reencarnas y ya está. Yo, en vista de esta película y en vista de que la 3, a pesar de que estaba Víctor Salva, fue bastante floja. Y esta ha sido todavía peor. Yo creo que deberían ya dejar la saga de Jeepers Creepers durante muchísimo tiempo. Y a no ser que tengan un guión de la puta hostia. Y intenten ser fieles al diseño original del Creeper. Y vuelvan un poco a esto. La música de Ian no está mal. ¿Vale? El band del compositor es Ian Livingstone. Y no está mal. Y la factura técnica, en algunos aspectos, está bien. O sea, los colores que tiene la película cuando juega con la sangre y demás, está bien. Pero eso son los únicos puntos positivos que tiene el resto. Es bastante aburrido. El Creeper no funciona. No sé. Se pierde. Es una película que se pierde. Que intenta ser la revitalización de la saga. Y lo que consigue, yo creo que es hundirla un poco más. Pues, sinceramente. Y ya está, chicos. No puedo decir más. Para mí esta película de nota es un 4. Pero básicamente por eso. Por alguna escena visual que no está mal. El color que tiene la película que no está mal. La música. O sea, la fotografía de la película y la música no está mal. Pero el resto es un aburrimiento constante. Con un Creeper que no me funciona. Con unos efectos especiales que son horribles. De los años 2000 principios. Rollo Spy Kids. Bueno, horrible. Y con unos personajes que ni me interesan. Ni me mola lo que cuentan. Ni me aportan absolutamente nada. Así que... Otro desastre más. Un 4, señores. Ya hasta aquí llegamos. Y esta ha sido la crítica de la infame Jeepers Creepers Reborn. ¿Qué os ha parecido a vosotros en esta película? Podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Por favor, compártelo. Para salir del maldito estado humano al que YouTube nos tiene preso. Y dale a la campanita para estar atentos a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.